Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos. Yo soy su anfitrión de siempre, SiuGamer, el mundialista que está presto ya para ver su partido de Perú contra Dinamarca este sábado, 11 de junio, a las 11 de la mañana hora Perú. A hinchar por nuestro equipo, a hinchar por nuestra selección, ojalá, espero, le vaya muy bien y no se regresen tan rápido. Bueno, todo vamos a hinchar por el bien de nuestra selección, señores, nuestra selección, 36 años después, en un mundial, imagínense cuánto tiempo hemos esperado. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de videojuegos, y es que el E3 ha dejado muchas cosas en el tintero, ha dejado también muchos conceptos de gente que no quiere saber del futuro de los videojuegos. Mucha gente que desea también saber el futuro y desea allanarse a él, saber más de él. De gente que se rasga las vestiduras y dice, no me voy a someter a lo nuevo que se viene, yo quiero siempre mi consola y quiero mi juego físico. Pero el futuro es inminente, señores, el futuro es inminente. Ya han hablado los ejecutivos de Sony y Microsoft a favor de este cambio que va a suceder. Pero ¿cuándo va a suceder este cambio ya dramático, drástico en el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es ese año? Señores, el año es, así es, 2020. Estamos a poco tiempo del año 2020. Estamos terminando ya casi el año 2018, el presente. Entramos al 2019 donde se anunciarían las nuevas consolas, señores. Las nuevas consolas de nueva generación, supuestamente, o consolas revisadas. Ahora veremos cómo lo llaman al final. Pero ya, Xbox tiene su nombre a su proyecto de consola. Se llama Xbox Scarlet. Así, señores. No, no es una señorita de la vida fácil. No, nada que ver. Se llama Xbox Scarlet. Y bueno, la PlayStation 5. Que nos va a ofrecer nuevas tecnologías de cara al cambio drástico del futuro de los videojuegos. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué cambios tan importantes van a acontecer, van a suceder en 2020? El ejecutivo de Sony dijo en alguna entrevista que el cambio generacional en los años de las consolas va a cambiar. Ya se va a mover de forma distinta, más rápido. Se va a volver más dinámico el mercado porque cree que 8 o 5 años es demasiado. Entonces, quiere dejar entrever que las revisiones de consolas es una latente. Y podrá hacer que cada consola revisada o nueva, o como se le llame, pueda salir cada dos años. Lo hemos visto con Xbox One, Xbox One X, Playstation 4, Playstation 4 Pro. Pero, en dos años salió una consola revisada. Y esa sería la tendencia a partir de 2020. Vamos a ver esta Xbox Scarlet. Es el nombre de su proyecto. Vamos a ver la PlayStation 5. Si al final sale PlayStation 5. Y dos años después vamos a volver otra consola revisada. A ellos no les interesa si no tienes dinero. A ellos no les interesa si te compraste una consola y va a salir una al día siguiente, una nueva. Y tú dices, diablo, ¿pero qué he hecho? Eso te falta, pues tienes que informarte, ¿no? Cada consola nueva y revisada va a ofrecer un servicio superior al anterior. Pero todas van a funcionar, digamos, con retrocompatibilidad, aparentemente. Es lo que Xbox, por lo menos, ha sugerido, ha dicho. Y está en esa política, yo no sé con PlayStation, pero aparentemente podría ser cierto también. Retrocompatibles con, por lo menos, con los juegos de PlayStation 4. Pero cada consola revisada va a ofrecer algo mejor, algo superior. Ahora, ¿qué es lo que va a ofrecer Xbox? En lo particular, este proyecto Scarlet que se ha filtrado. Acá tengo toda la información. Acá tengo toda la información recién llegada. Esta información ha sido filtrada por una web llamada Turrot. No, es un usuario, Turrot, que ya tiene antecedentes de acertar en los rumores. La clave del proyecto de la nueva consola de Xbox se llama Scarlet. ¿Qué es lo que va a traer esto? Primero vamos a ver qué es lo que dijo Philly Spencer en esta conferencia de 3 que se desarrolló en Los Ángeles. Él ha dicho que le gustaría que todos los juegos se puedan jugar en cualquier dispositivo. Smartphone, tablet, PC, televisores, cualquiera. Si tu microondas tiene pantalla táctil y pantalla LCD para jugar, también lo juegas. Si tu refrigeradora tiene una pantallita para, también lo juegas en tu refrigeradora. Juegas a Fortnite, qué sé yo, no sé. Ese es el futuro de videojuegos. Él ya no ve como algo imprescindible el hecho de juegos exclusivos en determinadas consolas. Porque esto trasciende y mejora la capacidad del usuario de poder tener los juegos sin necesidad de una consola de videojuegos. Porque lo puede jugar en su televisor, en una tablet, en un smartphone, en donde quiera. Y que estos juegos iban a tener la misma calidad que una consola de videojuegos. Que cuesta pues 400, 500 dólares, etc. Entonces, pero Philly Percy también dijo, también dijo que también no iban a desamparar al usuario hardcore, al usuario VIP. Que le gusta tener su consola y quiere los juegos con la última resolución, mejorada, 4K, qué sé yo. Y que iban a hacer esta clase de consola, si no, iban a olvidarlos. No, no. Y yo recuerdo que se filtró sobre el Xbox Live gratuito, gratis. Esto es cierto, pero que todavía no es el momento de anunciarlo. Esto se va a dar en su momento. Se dijo que podría haberse anunciado en este 3 que pasó, pero no. Va a ser anunciado próximamente. Ahora, 2019 va a ser anunciado PlayStation 5 y Xbox Scarlet. Bueno, es el proyecto, ¿no? Entonces, como les decía, Philly Spencer quiere ver todos los juegos en cualquier dispositivo. Ya sería la evolución del Xbox Game Pass, ¿no? Que lo jugamos ahora con nuestra plataforma de nuestra Xbox One. Pagamos 10 dólares y podemos jugar un montón de 100 juegos. Y siempre los nuevos lanzamientos también se estrenan ahí. PlayStation 5 no está ajeno de eso. Y es que su ejecutivo también dijo que, como les he dicho anteriormente, que los años iban a ser más dinámicos y no iban a ser 5, sino iban a ser 2. Y también dijo que el Internet era parte importante del sistema e imprescindible. ¿Qué quiere decir esto? Que la conexión a Internet a la consola será fundamental. Es decir, conexión permanente. En buenos términos. A buen entendedor, pocas palabras. Conexión permanente en PlayStation 5. Obviamente también va a suceder en Xbox One Scarlet. El Internet va a ser un elemento imprescindible en la concepción de videojuegos. Hemos visto, por ejemplo, el último juego como Aten, que ha dicho que va a tener conexión permanente. El mismo Destiny tiene conexión permanente. Cuando nosotros vemos una película, tenemos conexión permanente con Netflix, Spotify, qué sé yo. La conexión permanente ya es un hecho. Hay muchos que no desean todavía este cambio drástico porque quizás en su país o su servicio es muy lento o no va muy bien el Internet. Pero esto es el futuro y de acá a dos años quizás la cosa mejore en Internet para algunos países o tu propio servicio aumente. O sea, esto ya es prácticamente una ventana hacia el futuro. Se va a seguir manteniendo las consolas, como dijo Phil Spencer, para los más hardcore. Las consolas físicas, pero van a venir en varios modelos. Y a eso voy a ir con Scarlet. Pero antes, quiero decir también que esta PlayStation 5 y esta Xbox Scarlet van a ser anunciadas en 2019. Por lo tanto, ojo con lo que estoy diciendo. Esto va a ser anunciado en el 2019. En un E3 de 2019 van a ser anunciadas la nueva Xbox y la nueva PlayStation 5. Por lo tanto, en 2020 sería la gran campaña navideña y saldrían las consolas ese mismo fin de año. Tendríamos por un lado PlayStation 5 y por otro lado la Xbox One Scarlet. Eso va a ser algo increíble y va a dividir a la comunidad gamer, ¿no? O una Xbox Scarlet o una PlayStation 5. Eso va a ser algo que vamos a tener que discernir, ver qué es lo que nos ofrece. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Qué nos ofrece estas nuevas consolas? Que van a jubilar a la PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One y Xbox One X. En estos momentos la Xbox One X es la mejor consola para jugar. Entonces, ¿la que viene va a ser superior gráficamente? Bueno, lo que se ha filtrado, lo que tengo aquí, señores, es que la Xbox Scarlet va a ser una consola Transformer. Así es, es una consola que va a venir dividida, que se va a poder transformar en una consola de sobremesa y en una consola tipo Nintendo Switch, tipo tablet. Es decir, una Nintendo Switch evolucionada y con la tecnología de punta de Microsoft, con unos gráficos alucinantes. Ese es el futuro de Scarlet. Además, también nos llegaría consolas Scarlet sin lectora de disco, sino que se podrían bajar los juegos digitalmente y también tendría la opción del servicio por streaming, tipo Xbox Game Pass, pero por streaming, tipo el PlayStation Now, como Netflix, ¿ok? Entonces, llegaría con estas ventajas esta consola. Sería prácticamente multiservicio. Tendríamos streaming, tendríamos Xbox Game Pass, el juego que te lo bajas. Tendríamos bajo costo en su elaboración, porque no tendría lectoras, sino sería todo digital. Se transformaría en una consola de sobremesa y también sería una portátil. Eso y mucho más es lo que nos ofrece la tecnología de la nueva consola de Xbox Scarlet. ¿Qué nos ofrece PlayStation 5? PlayStation 5 estaría a la par, ya se pondría a la par de una Xbox One X y al ritmo de una Xbox Scarlet, porque con PlayStation 4, dramáticamente, le ha ido pésimo. Pues porque la Xbox One X le ha dado duro, le ha pateado el trasero, porque todos los videojuegos se ven mucho mejor en esa consola de Microsoft y no en la PlayStation 4 Pro. Con la PlayStation 5 subsanarían ese error y se podría ver y se podría jugar mejor aún. Es por eso que cuando nosotros vimos el video de The Last of Us 2, vimos esa gran calidad técnica de ese videojuego. Y uno decía, esto es imposible que corra en una PlayStation 4. Ni siquiera la PlayStation 4 Pro puede mover esta calidad gráfica presentada por The Last of Us 2, que puede ser un cruce entre cinemática y gameplay. Eso, la verdad, no lo sabemos, pero hay gente especializada en esto, desarrolladora de videojuegos, que ha dicho que esto es una cinemática y no es un gameplay. No recuerdo que fue algún representante del videojuego, el último de Top Rider, Shadow of Top Rider, que ha dicho que este videojuego es una cinemática. Lo que se presentó fue un fraude, fue falso y que no lo estaría moviendo a PlayStation 4. Por lo tanto, uno deduce que este juego, The Last of Us 2, estaría llegando para la nueva consola PlayStation 5. Ahora, nos ofrece potencia la PlayStation 5, pero servicios, ¿qué nos ofrecería? Entonces, aquí entra a tallar la guerra de consolas, porque sería el momento perfecto para que Xbox diga Xbox Live gratis. Entonces, ya está. Tenemos una consola que también es una consola híbrida, muy potente, muy potente. Tendríamos una consola con conexión a internet, servicio online gratuito. Tendríamos una consola que se vendería en dos modelos, una con disco duro y otra sin disco duro. Sería capaz de reproducir juegos en streaming. Entonces, estamos hablando de una Scarlet muy beneficiosa, que tendría muchos servicios, que estaría ligado a los usuarios que gustan de la portátil. Porque esto es así. Ahora, todas las nuevas generaciones de gamers quieren jugar de donde sea y en donde les dé la gana, en donde les agarre el aburrimiento y puedan jugar su videojuego favorito y conectados online. PlayStation 5 quiere subsanar todos sus errores y quiere ser potente. Lo que no pudo conseguir con PlayStation 4 y pueden tener un gran aliento de ventas, un gran empuje de ventas con el mismo The Last of Us 2, con el mismo Dane Strading, señores. Que puede ser anunciado también para la próxima PlayStation 5. Por eso no hay fecha de lanzamiento. Porque aparentemente lo estarían alargando casi para llegar al estreno de PlayStation 5. Bethesda, la desarrolladora, una de las respetadas desarrolladoras de videojuegos, ya ha anunciado un videojuego para la nueva generación. Así es, se llama el juego Starfield. Y ellos han dicho, este juego va a llegar para la nueva generación. PlayStation 5, Xbox Scarlet. Starfield viene a ser el futuro post-apocalíptico de la saga Fallout. Increíble videojuego en el cual ya están trabajando y el cual llegaría para la nueva generación. Inclusive, el nuevo Halo Infinity de Xbox estaría pensado para Xbox Scarlet. Si bien es cierto, aparentemente, según los últimos rumores, este videojuego de Halo Infinity estaría dividido en dos juegos. Uno sería la campaña que llegaría el 2019 para Xbox One X. Y el segundo juego sería totalmente multijugador. Son solo rumores. Y este multijugador llegaría para la próxima consola Scarlet al día siguiente. Digo, al año siguiente. 2020. 2019, Halo Infinity. 2020, el multijugador. Y el multijugador, pues señores, estamos hablando del gran sustento de Halo. Son rumores. Entonces, ya se está pintando todo el terreno. Se está haciendo la hoja de ruta de la nueva generación, con revisiones cada dos años, con potencias en sus apartados gráficos entre una y otra, con aportes en su infraestructura, con servicios constantes y nuevos. Llámese Scarlet y también PlayStation 5, que todavía no hay mucho que decir, pero que va a ser mejor gráficamente que la PlayStation 4, obviamente. Pero que ya están pensando en estos juegos de renombre, como The Last of Us 2 y Denestrading, para ser publicados en la PlayStation 5, que llegarán en el 2020. Así que si tú tienes tu equipo One X, tu PlayStation 4 Pro, ponte a jugar, porque el próximo año, señores, se anuncia la nueva llegada de Xbox Scarlet y PlayStation 5. Y en el 2020 tendremos la nueva generación. ¿Y qué nos van a traer ahora? ¿Qué nos van a traer ahora? El futuro es el streaming. El futuro es jugar en cualquier dispositivo. Xbox está poniendo la hoja de ruta para el mundo de los videojuegos. Para muchos eso es bueno, para otros no. No quieren saber con el futuro, prefieren su consola y ya. Pero Xbox está pensando en las dos clases de este público. Pero ya está pintando que el futuro en sí es el streaming. Nadie puede dudar de eso. Nadie puede dudar de eso. Y en el futuro esto va a ser así. En el futuro inmediato de que esto se ponga color de hormiga, tendríamos que pagar por servicios. Servicios de Microsoft, servicios de Sony, servicios de Nintendo. ¿Cuánto se acumularía para el gamer? ¿Cuánto dinero tendría que ser? Entonces ahí hay algo que las consolas físicas se transformarían en servicios por streaming. Y al final estarías pagando mensualmente por cada uno de ellos. Eso es en el caso que sea todo de color hormiga y sea en despropósito de la comunidad del gamer. Y quizás esto sea uno de los principales temores del gamer clásico. Pero veamos cómo se maneja esto. Yo creo que el ganador, el que va a acaparar toda la atención, es el que tenga el mejor catálogo de videojuegos. Y para eso, Xbox está allanando el territorio al decir que todos sus juegos desean que sean jugados en cualquier dispositivo. Así comienza a ganar mucho más usuarios. Xbox, su plan es muy... Digamos, que va a hacer que su compañía crezca en la división de videojuegos de forma exponencial. Pero vaya, vaya, ya están pensando a lo grande. Están pensando a lo grande, están pensando a lo grande. Xbox, veremos qué pasa con la reacción de PlayStation 5. Señores, esto ha sido toda la información fresquita sobre la guerra de consolas que se nos viene en el 2020. Increíble, esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble. Xbox Scarlet y PlayStation 5 saldrán en el 2020. ¿Cuál será la más potente? ¿Cuál será la más potente? ¿Cuál será la que tenga más servicios? ¿Cuál será la que te ingrie y te diga, aquí no vas a pagar online? Esto va a ser... Esto va a ser una guerra encarnizada entre ambas compañías. Pero al final, señores, los gamers, como nosotros, somos los que salimos ganando. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por este video. Compártelo si te gustó esta información de primera mano. No olvides visitar mi web principal, www.ziugamer.com y unirte a mi red social, República de Gamers, en el Facebook. Arriba Perú y me despido. Yo soy Siu Gamer y conmigo será... ¡Hasta la próxima!